Hubo discos que cambiaron el rumbo, no solo de los artistas, sino también del entorno y el movimiento musical que representan. En el año 2000, una banda hizo exactamente eso, por eso hoy, en Visión de Pez, les voy a hablar sobre Key Day de Radiohead. Año 1997, la banda la venía rompiendo con OK Computer. Parecía haber alcanzado la cima de su carrera, pero las presiones de todo el entorno exigían la secuela del álbum, y tanto el cantante y líder Tom York como el resto de la banda entraron en una crisis de papel en blanco tremenda. Comenzaron a laburar en el disco comienzos del 99, pero no había consenso sobre la dirección musical que debían tomar. El guitarrista Ed O'Brien quería que el disco fuese un poco más pop, y era que York quería algo más experimental. Tom había sido DJ y parte de una banda de música electrónica de la Universidad de Exeter, e incluso le atrajo la idea de que su voz fuera usada como un instrumento en vez de destacarse de los demás. La gestación del disco comenzó con el productor de OK Computer, Miguel Godrich. Las nuevas canciones estaban sin terminar, y otras consistían en segmentos hechos en una caja de ritmos y fragmentos de letra que habían sido extraídos de un sombrero, como lo hacían los dadaístas. La banda ensayó un poco y comenzó a grabar en París. Poco después de un mes, se trasladaron a los estudios medre de Comeragüe, durante dos semanas. En abril del 99 se reanudaron las grabaciones en una mansión de Gloucoshetshire... Bueno, algo así. Traductor, corregime. Gloucestershire. Ok, siguiendo con la nueva dirección musical de York, la banda empezó a experimentar con diferentes instrumentos. El resto del grupo comenzó gradualmente a compartir la pasión de York por los sonidos del sintetizador. Además, usaron herramientas digitales como Pro Tools y Cubase para las grabaciones. En la primavera del 2000 crearon unas 30 canciones nuevas. Para evitar sacar un álbum doble, guardaron las demás para su futuro disco. Pero ese disco lo hablaré en otro video. La mezcla final fue hecha por Godric y la masterización en los estudios Abbey Road bajo la dirección de Chris Blair. Parlofon y Capitol Records proporcionaron el disco a través de internet. Se lanzaron pequeños videos llamados Blips, distribuidos gratis y por internet, que se mostraron entre medias de los programas de los canales musicales. Algo así como las stories de Instagram de hoy en día, o los teasers trailers que vemos en YouTube. Kidai tiene muchísimas influencias de los artistas del IDM, Intelligence Dance Music, y de la música electrónica ambiental de la década de los 90, como Outtoucher y Apex Twins, junto con otros como Warp Records. Además de bandas de club rock como Cannes, Faust o New, y del jazz como Charles Mingus, Alice Coltrane y Miles Davis. Fue importantísima la influencia del disco Remain in Light, de 1980 de los Talking Heads. También se vieron influidos por el rap alternativo como los Blackalicious o DJ's Crush. El disco arranca con Everything is the right place. La canción habla de la incapacidad de York para hablar durante su depresión en la gira de K-Computer. York quiso desde el principio lanzarla como sencillo. La NME describió la canción como el momento en el que Radiohead finalmente dejó atrás las limitaciones de ser una banda de rock alternativo y abrazó todo mundo de rareza. Kidai, la canción que da el nombre al disco, se compuso en la computadora y sobre ellas el grupo comenzó a improvisar. Al respecto a la edición argenta de Rolling Stone, comentó que su súplica parecía un bebé pateando adentro de un disco rígido. El título del disco sugirió que hace alusión al primer clon humano, pero después se negó que estuviera ese concepto. The National Anthem, quien en esta canción tocó el bajo eléctrico, quiso además incluir una sección de instrumentos de viento, por lo que él y Greenwood dirigieron a músicos de jazz para que sonaran como un embotellamiento. Y en cuanto a How Do Disappear Completely, Johnny Greenwood, el único integrante con dominio de teoría musical, compuso un arreglo para el tema que grabó con la orquesta de St. John en la iglesia de Dorchester Abbey. La canción se inspiró en el cantante Scott Walker y en el compositor polaco Krzysztof Penderecki. El uso de las ondas de Martenot de Johnny Greenwood recibió influencias de Oliver Messiaen, quien popularizó la instrumentación electrónica. El origen de las letras se extrajo del consejo de Mike Stipe de Riem, amigo de Tom York, con respecto a sobrellevar la presión de las giras ejercían sobre la banda en la época de Ok Computer, que le decía cosas como, hace cuenta que no estás ahí, que desapareciste. Three Fingers era inicialmente un solo de guitarra de Ed O'Brien, que se alteró digitalmente para crear un sonido ambiental. En Optimistic, la canción más rockera, pero con un tono muy ácido hacia el optimismo, es la que tiene el sonido que más enlaza al disco anterior, Ok Computer, pero digamos un poco más cubista. In Limbo, Tom York, ha dicho que la canción trata de cuando te vas y regresas. También se le ha interpretado que trata sobre una persona egocéntrica, ciega por su ego. Idiotec. Aquí se utilizaron samples de piezas de Paul Lansky y Arthur Krieger, compositores de música clásica relacionados con la música hecha por computadora. York, además, se refirió a la música electrónica de baile, diciendo que la canción es un intento de capturar lo que produce una sacudida explosiva cuando estás en un club nocturno. Morning Bell, sobre esta oscura canción, York dijo, esta es una canción sobre olvidar quién eres y luego despertarte un día y mirarte al espejo y recordar y enloquecer. Motion Picture Soundtrack. Fue un intento de emular las bandas sonoras de la película de Disney de los 50. York la grabó en un órgano con pedales y otros miembros de la banda más tarde le añadieron samples de arpa y contrabajo. Durante las grabaciones, York leyó el libro Revolution in the Head de Ian McDonnell, que relata los procedimientos de grabación empleados por los Beatles con George Martin. La banda también combinó las manipulaciones electrónicas con sesiones de improvisación del estudio inspirándose en la banda alemana Kahn. La desgarradora letra habla de los suicidios y cómo la vida no es como en las películas, algo que tranquilamente se puede trasladar hoy en día con las redes sociales. El diseño de la portada fue realizado por Don Wood y Tok. Este segundo es el seudónimo de Tom York. Es una representación computarizada de una cadena montañosa con una distorsión que se pixela, inspirado en la guerra de Kosovo. También fue influenciado por el arte militar de la época victoriana, en el que se representaban motivos de la Gran Bretaña colonial. Don Wood también creó coloridos óreos, dándoles una textura rasposa con cuchillos y mansilla. La contraportada es una fotografía modificada digitalmente de otro paisaje nevado incendiándose. Y el resultado fue Kidei, un álbum que destruyó simbólicamente a la banda y la hizo reiniciarla por completo, como un fénix de sus cenizas. Y a partir de acá empieza una obra nueva. Y los fans se dividieron entre esta etapa y la anterior. Un divorcio irreconcilable que dura hasta hoy en día. Radiohead no solo marcó el horizonte para ellos, sino también para toda una generación de artistas que pudieron innovar y conmover aún usando elementos tan fríos como los samplers y la música electrónica. Discaso tremendo de Radiohead, apasionante, terrorífico, filosófico, hipnótico. Es más, yo le confieso que cuando salió el disco por primera vez no me gustó nada, pero con el tiempo fui captando y conectando con las canciones. Hoy en día me es indispensable y cada vez que lo escucho encuentro cosas nuevas. Y contame a vos, en los comentarios de este video, ¿qué te pareció Kidei? ¿Qué recuerdos o anécdotas tenés de cuando lo escuchaste por primera vez? Y bueno locutor, te dejo al final todo tuyo. Para más temas de reseñas musicales, clásicas y ándar, suscríbete, dale like. Si te gustó el video, activa la campanita loca, así ya sabes cuando aparece un nuevo video. Convertite en un visionario en el océano musical. Buenísimo locutor, hasta la próxima. Buenísimo locutor, hasta la próxima.